Ya estamos en contacto con la doctora Gabriela Piovano, ya que hemos anunciado en la apertura del programa que vamos a estar conversando con ella. La doctora Piovano es infectóloga, hace más de 20 años que se desempeña en el Hospital Muñiz y ha sido una especialista y una pionera en el tema del tratamiento del VIH. Doctora, le agradecemos muchísimo el contacto con nuestro programa. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, un gusto que nos atiende, que nos dé un cachitito de su tiempo para compartir con nuestros oyentes, porque sí, yo también es una mujer de radio y sabe lo importante que es para nosotros esto. Le quiero preguntar, empezar por algo, no, 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 el flagelo de esta pandemia afecta a las personas? ¿Qué siente usted frente a esta situación que plantean estos sectores que parecen ser irreductibles y irracionales? Bueno, yo creo que claramente se ha planteado la famosa grieta que no descansa, ¿no? Que nunca va a bajar los brazos de intentar seguir con sus privilegios, con su dominio, con su verdad unívoca y su tinte castigador, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, sigue su poderío, digamos, de convencimiento, de enojo a un sector de la población, porque, o sea, yo creo que hay un sector por ahí, bueno, el otro día decían un 40% que jamás va a votar al peronismo. Bueno, tal vez sí sea ese sector exclusivamente, pero uno entiende que hay una parte de ese sector que paradójicamente va hoy a marchar por valores que nosotros defendemos, ¿no? Como son la libertad, como son el patriotismo, ¿no? El amor a la patria. Entonces ahí es donde vos ves como, bueno, hablando en Radio Rebelde de rebeldes como Malcometti, ¿no? Que decía que estaba a sacar a los medios, la víctima debe ser el victimario y al revés. Y es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, acá hay una maniobra ya de, digamos, que ya viene de antes, que solamente va renovando los argumentos, pero, digamos, es la continuidad de toda una corriente, ¿no?, de engaño hacia un sector, vuelvo a insistir, donde entonces se hace pasar todo esto por una cuestión política, ¿no? Hay un enojo como fuera de los dos años del kirchnerismo, que la gente cada día estaba mejor, pero, sin embargo, un sector importante estaba enojado. Inclusive hay gente que le había votado a Cristina, inclusive en algún momento estaba enojada. O sea, dejando a la gente un rato frente a determinados canales de televisión y determinadas radios y la gente termina realmente enajenada, ¿no? Y eso es un poco la cristalización de todo ese proceso es lo que va a pasar hoy a la tarde. Y la verdad que yo, o sea, trato de no sentir los malos personales en sí, ni nada, ni mucho menos. Me parece que, desgraciadamente, la gente se va a perjudicar, porque está claro que cuanto más circulemos, más casos va a haber. Y la verdad que nosotros estamos con el sistema que está haciendo malabares a esta altura. De hecho, si no hubiese habido la inversión y el despliegue que se hizo en estos últimos meses, ya se hubiese colapsado, tanto en el área privada como en el área pública. Así que yo creo que en ese punto, nada, desgraciadamente va a repercutir sobre esa misma gente, ¿no? Así que, no sé. La verdad que no sé más qué podemos hacer. Es algo que seguir teniendo, ¿no? ¿Qué porcentaje de ocupación de camas hay en el munice en este momento? De las de clave intensiva, ¿no? Sí. Mira, nosotros tenemos un alto nivel de ocupación, porque además somos hospital de referencia. Entonces, cuando vos tenés en los hospitales generales casos de COVID graves, o casos, digamos, que están ocupando lugares que por ahí sería preferible tenerlos reservados para pacientes no COVID con otras patologías, ¿no es cierto? Se van derivando para nuestro hospital. Así que nosotros tenemos siempre una alta ocupación. Si bien, no es del 100%, pero sí es una alta ocupación permanentemente. Y, bueno, eso, digamos, no refleja en sí lo que pasa en el resto del sistema, pero sí tenemos noticias por los compañeros de que hay lugares que, bueno, que se están complicando. Y, bueno, después el tema que hablamos siempre, ¿no? A los pacientes les cuesta salir de la situación los que son graves, ¿no? Los pacientes, después tenés un tropel de pacientes que son moderados, que pueden evolucionar a graves, pero que ingresan y recibiendo medicación, oxígeno, etcétera, etcétera, logran en poquitos días revertir su cuadro, así que logran irse a su casa. Por eso es tan importante que el sistema de salud esté preparado y acorde, porque esos pacientes, por ejemplo, si no hubiesen recibido la atención adecuada, tal vez se evolucionaban a cuadros graves y a la muerte, ¿no? Así que desde ese lugar, la verdad que la realidad de nuestro hospital es muy, muy dinámica, es muy comprometida con todo lo que está pasando. Doctora Oscar Merlo, le habla, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo se explica que después de tantos años de gestión, de la misma gestión, en la ciudad más rica del país, es una de las más ricas de Latinoamérica también, el sistema de salud no pueda dar respuesta a esta situación excepcional, pero no esté en condición de dar la respuesta, o por lo menos, haberse afectado fondos que se siguen denunciando de obras de otro orden, que no han sido afectados al sistema sanitario en esta emergencia? Bueno, a ver, tenemos hace ya más de 12 años el gobierno de las estrellas por los aires a una línea política que claramente siempre ha estado intentando darle el zarpazo al sector público para ponerlo al servicio del sector privado, ¿no? Y es ideología eso. Así que nosotros, fíjate, hace dos años estábamos parándonos en la puerta del hospital haciendo abrazos, haciendo festivales, etcétera, para visibilizar la intención del gobierno de Rodríguez Larreta de cerrar el Muñiz, de cerrar cinco hospitales para hacer un complejo, porque mirá, si eso se hubiese avanzado, hoy no teníamos la posibilidad de dar esta respuesta, y a su vez también estuvo la situación con la de Valorán, ¿no es cierto?, porque ha sido algo así, ¿no es cierto?, porque en realidad el planteo de clausurar y de privatizar la salud pública es, digamos, centenario, ¿no es cierto?, y por eso es tan importante que nosotros en estos años empecemos a hablar con el ciudadano porteño para explicarle, ¿no?, lo que pasó. Muchos de ellos, por ejemplo, están hoy. Nosotros acá tenemos lugares para recuperación de adultos mayores, ancianos, que son de geriatría, y que sus lugares, que les preparan y todo eso, no les pudieron dar respuesta. Así que imagínense que todo eso, digamos, tiene que ver entonces con justamente la capacidad de la salud pública, dar una respuesta a todos los ciudadanos, ¿no?, porque si bien, obviamente, que los sectores populares son los que consultan, digamos, en estos hospitales, pero también nosotros tenemos muchísimos pacientes que tienen obra social y prepaga, y bueno, gracias a la calidad de los profesionales que trabajan acá, de los técnicos de los laboratorios, ¿no?, todo lo que se ha desplegado en este hospital a lo largo de los últimos 20 años, y ahora, ¿no?, vos fíjate que sobre un sistema que se hizo peligrar, porque lo que te decía, acá hay una política de deterioro, ahora hay una política de vaciamiento, hay una política de desvío de los recursos, eso está claro, eso está claro. Ahora, el tema es, bueno, empezar a, digamos, organizar una respuesta y una visibilización de todo esto, ¿no?, para que el ciudadano porteño pueda salir de esta trampa de la que hablamos. Esto de visibilizar, doctora, me parece importante, usted se ha transformado en este último tiempo en una figura de desviación en los medios, de las polémicas, con el otro lado de la grieta, ¿es importante el tema de la comunicación? Porque yo tengo la impresión de que a veces la excelente gestión de gobierno le falta un poco de punch y de énfasis en la comunicación y en la instalación de las problemáticas, no, cosa que usted hace perfectamente. Realmente, más allá de, como le decía al principio, tiene una experiencia mediática, en radiográfica, ¿qué valor le da usted al tema de la comunicación en esta cuestión de la salud, por ejemplo? Yo creo que la comunicación forma parte de todos los procesos de la sanidad del cuerpo, el espíritu, la sociedad. La comunicación es información, es interacción, es reconocimiento, es la posibilidad, digamos, de entenderse, ¿no? Y acá justamente el problema que nosotros tenemos es que los medios de comunicación hace años fueron copados por empresas con intereses propios, con a su vez, este, ya, o sea, el interés no es vender una noticia, ¿no? Sino influenciar, también, este, presionar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer, primero tenemos que hacer, para mí tenemos que hacer el foco en la veracidad, en la honestidad, y en la preparación intelectual que tiene toda esta gente, donde realmente están tomando posturas que, bueno, ya nos pusieron en peligro, ¿no? Nos han mentido en la cara, nos han difamado, han ocultado datos, han vendido gato por liebre, clarísimamente, a conciencia, digamos, de lo que estaban haciendo, con un interés claro atrás, y después, bueno, ya ahora, qué sé yo, gente muriéndose por tomar, el cloro, no sé, tenemos hoy una marcha, ¿no? Donde ya, a la gente que va a salir, por la que dijeron que el vino no existe, por la que no sé, yo creo que ahí, no es que uno sobredimensiona, sino que realmente hay que ver que nosotros podemos hacer un montón de cosas, nosotros podemos opinar distinto, lo que no podemos permitir es que se mienta, y esto es lo que estuvo pasando todo este tiempo, y bueno, yo creo que ahí, el tema de la ley de medios, que fue sobre lo primero, que fue Mauricio, y una de las pocas promesas que cumplió, que fue tirar abajo la ley de medios, lo hizo muy rápidamente, porque también nosotros, los medios alternativos, no fuimos capaces de dar una luta, y bueno, nada, creo que la, que tenemos que volver a, a pensar, no sé si en una, que en la misma ley de medios, o en otra, pero sí, este, que nosotros tenemos que empezar a disputar, digamos, la información, la comunicación, dar, saber, que la gente puede manejarse, pero a su vez, ideologizar también, porque, si no, estamos siendo muy bien, nosotros, la derecha, no va a dejar nunca, nunca, nunca va a dejar, de luchar, pero es un, su, 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 tal, es, el, el, el expulsar, y el joderle la vida al otro, y nosotros, en cambio, queremos estar bien, y estar tranquilos, y yo qué sé, y bueno, no, podemos estar tranquilos, y disfrutar la pelea, pero vamos a tener que pelear siempre. Doctora, sería como, como para tomar sus propias palabras, ahora las fotos van a ser la gente llorando, y esto también va a servir, le va a servir muy bien a los medios, es eso, ¿no? y si, porque vos, hasta, hasta, en ese mismo programa, vos ya empezás a ver cómo empieza a girar, cómo se empieza a girar, para decir, que entonces, la muerte es culpa de los infectólogos, que dijeron que había que abrir, o culpa del gobierno, o culpa del gobierno, que en pleno, que está su, el gobierno, pero el gobierno, ¿quién es el gobierno? Rodríguez Larreta es el gobierno, porque también, en otro caso, otro colega, me plantea, de Jujuy, y dice, no, bueno, pero ustedes, no hicieron nada con Jujuy, o sea, ¿y por qué quería decirme? no, bueno, pero el presidente, por el, por el, por el haber intervenido, ajá, o sea, si el presidente intervenía, bueno, si el presidente intervenía, ustedes hubiesen hablado, del gobierno dictatorial, y a su vez, como intervino, no se hubiese muerto la gente, entonces hubiesen dicho, que fue al pedo, o sea, son tan siniestros, tan siniestros, siniestros. Hola. Hola. Ah, sí, se había cortado, doctor, le quería preguntarle, cuando nos quedan, dos, tres minutitos de programa, ¿qué es Borlandudas? Bueno, Borlandudas es un espacio, de, 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 de recreo, es un espacio de recreo semanal, pero con información, con música, con, con mensaje, con, con interlocución, con entrevistas, tratamos de, más que nada, de pasarlo bien, con todo lo que nos desan, que, que es poquito a veces, pero que es suficiente, para, para tratar de divertirnos, más que nada, que yo creo que la, que ya lo hemos hablado, cada vez que salía en radio rebelde, les dije esto, ¿no? yo creo que la, el humor es rebeldía, es revolución, porque es donde nosotros nos sentimos felices, y el sistema básicamente, mira, hasta se banca que el pobre tenga plata, pero no se lo banca feliz, entonces, yo creo que nosotros, nuestra felicidad, tiene que ser un acto, de rebeldía, ¿no? vos fijate, también pensaba, cuando estaba esperando la nota, digo, ¿no? Radio rebelde, y por ahí, claro, qué contradictorio, que, por ejemplo, esta gente, ¿no? que va a salir hoy a marchar, es rebelde también, ¿no? Pero, fijate cada uno, aquí es rebelde, ¿no? Y realmente, en ese punto, nosotros somos rebeldes a la muerte, que es la que está sembrando, esta gente con su rebeldía, así que, creo que, bueno, nosotros, en Por las dudas, los martes de 22 a 24, ya hace, casi 15 años, llevamos información, que intentamos que sea, lo más fidedigna, sin interés de alarmar, ni de agitar, sí de dar las herramientas, ¿viste? Para que vos puedas manejarte, tomes tus propias determinaciones, porque después, no hay más nada, después estás vos solo con vos, con lo que vos creés, o podés, inclusive, así que, tampoco podemos juzgar a nadie, sobre los motivos, o por qué alguien termina con una infección o no, pero sí, digamos, en este caso, como nos pasa con VIH, y todo eso, algunas cosas se pueden evitar, entonces, también está bueno, tener, este, esas herramientas, y bueno, yo creo que ya te digo, más que nada, la gente, lo que pasa cuando entra, es que se sorprende, se engancha y se divierte, así que, para mí, es misión cumplida. bueno, bueno, sí, ya estamos sobre el final del programa, sí, pero como una ultimita, esa del, del último pasamano, el último vagón del tren, ¿qué es así cuando te dicen que sos la infactóloga del pueblo? Uy, un orgullo terrible, un orgullo terrible, de todos modos, sabés que yo hace muchos años que laburo ayudando a mucha gente, porque estoy en un lugar privilegiado, y, y entonces, bueno, uno trata de unir, eh, carencias con recursos, ¿no? Y cuando vos ayudás a la gente que realmente está necesitada, eh, la atención, este, su agradecimiento es tan, tan, tan grosso, viste, que es una sensación hermosísima, y, y bueno, y entonces ahora, la verdad que, eh, uno está recogiendo lo que sembró, un poco, ¿no? Yo y un montón de gente, así que, estoy feliz, ¿no? O sea, es paradójico, porque es lógico, tampoco, tampoco puedo negar la situación que estamos atravesando, pero, bueno, eh, en ese sentido, eh, no, inclusive, bueno, siempre les cuento que, eh, metí, el año pasado, un, este, numerólogo amigo me dijo, vos el año que viene, vas a estar arriba de todo, todo el mundo va a querer saber, lo que opinás, todo el mundo va a querer hablar con vos, eh, y, imagínale, yo dije, bueno, ¿viste? ¿por qué no me dijiste que le conseguí, conocer un fulano, viste, y ahora estamos así, así que, así que, eso, uno siente que, que está de este lado por elección, así que, tener ese reconocimiento en página 2, en el Soy, eh, con la, la, la foto que me sacaron, ¿no? porque, aparte, yo vine a este hospital de muy chica, ¿no? y, y en ese momento, dije, quiero, quiero estar acá, y estar hoy acá hace tantos años, en tantas cosas, ¿no? importantes, históricas, para mí es, es, es un orgullo, y ahí también es misión cumplida, ¿no? así que, hasta le decía, me podría morir en esta, en esta cosa, que estaría bien, ya quedaría bien y todo, así que, bueno, vamos a ver, ese punto no, ese punto no, porque, como estamos ahora, nosotros le agradecemos muchísimo, esta charla, con nosotros y con nuestros oyentes, y, teníamos un cariño muy grande, bueno, muchísimas gracias, y les digo, yo iba a esperar un programa, ahí en Radio Rebelde, pero se enojaron conmigo, los operadores me maltrataron, yo, no fui nada, bueno, se me perdieron, se me perdieron el apiobano, no sé si sirve de mucho, pero bueno, se me perdieron de mí, ¿qué pasa? Bueno, es verdad, es verdad, bueno, estuvimos charlando con la doctora, Gabriela Piovano, infectóloga, infectóloga del pueblo, como le dicen, que trabaja en ese tema, de la infectología, en el hospital del Muñiz, hace más de 20 años, es especialista en el tema de, de la IH. Gracias. 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 Gracias.